Aquí tenemos el árbol de cacao. El árbol de cacao es originario de América. Lo cultivaron mucho los mexicanos. Y era para ellos una bebida sagrada. La ofrecían a sus dioses en una mitología extraordinaria que ellos tenían en sus pirámides, que son extraordinarias. Y la fruta inclusive llegó a ser moneda. El nombre científico del cacao es Teobroma cacao. Teobroma quiere decir bebida de los dioses. El chocolate como bebida es extraordinaria. Y como industria, pues bien vale la pena. Colombia es un gran consumidor de chocolate.